Y de Madrid viajamos hasta Barcelona. En pleno corazón de la ciudad condal vive una de las mejores arquitectas del mundo, Benedetta Tagreabue. De su estudio han salido obras tan espectaculares como el pabellón de España en la Expo de Shanghái, el Parlamento de Escocia o el Mercado de Santa Catarina. Junto a este emblemático mercado de Barcelona encontramos su casa, un antiguo palacio adaptado a los nuevos tiempos. Hola, Benedetta. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Contentísima también. Hola, Tina. Hoy vamos a conocer a una de las arquitectas más importantes del mundo, estas que están en el top ten, una italiana-catalana. Soy de Milán, pero hace tantos años que vivo en Barcelona que ya soy de aquí. Vamos a conocer tu casa, una casa muy especial. Esto debía ser un palacio catalán. Sí, es una casa que tiene toda una historia. Cuando la encontramos era un almacén abandonado, nadie quería venir. Como arquitectos, con Enric Miralles, que estábamos formando una nueva pareja, hemos pensado, estupendo. ¿Y nos enamoró? Sí. Esta mesa la encuentro increíble. Es así como la cabeza, que siempre va variando, que tiene pensamientos, ideas, cosas, lugares, secretos. Y tenemos un cajón que puedes llenar y después lo haces desaparecer, así que no lo ve nadie. Esta ánfora, sabes que viene de la misma casa. Estos son realmente los pinceles de un pintor chino. Es el Picasso de la China. ¿Y estos monstruos? Ah, estos vienen de México. Son como unos sueños de cuando tienes mucha fiebre y tienes alucinaciones. Entonces te aparecen estos, que son los diablitos mexicanos. ¿Quieres escuchar el ruido del jaguar de México? Tina se enfada muchísimo porque piensa que es un jaguar de verdad. Guau, qué bonito. Bueno, 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 estoy impresionado. Esta sala es enorme. Es así como una catedral. ¿Y esto que estoy viendo aquí? Detrás del muro descubrimos toda esta serie de arcos góticos. Y ese capitel es un ángel. Tiene un dedo que punta al corazón. Y este elemento que tengo aquí, que está hablándome a la oreja. Se llama Pepe. Conmigo es muy simpático. Pero con los invitados no, es muy geloso. A mí me mira así. Esto lo hemos encontrado en el parque de la ciudadella. No sabe volar, no se sabe por qué no sabe volar. Y entonces, nada, lo hemos llevado a casa pensando que moriría. Y hemos descubierto que viven unos 35 años. Se ha enfadado. Se ha enfadado porque hay un extraño cerca de mí. ¿Uf, quiere atacarme? Sí, sí. ¿Te gusta el mantón de maní? Me encanta. Es tan bonito puesto. Siempre lo pongo en los muebles, pero en té está mucho mejor. ¿A qué me pega? Exacto. Bueno, y aquí hay algo que no es nada oriental, que es una chimenilla, una estufa. La hemos transformado en un armario estupendo. Tiras por aquí y descubres los discos de la casa. Me encanta esta estufa convertida en estantería, cajón. Esta casa es como estar en una ciudad. Es como ir por callejuelas y de pronto te encuentras un león. Es un león gótico, un capitel. Eso sí que es entrar en un mundo aparte. Es una habitación bien especial, ¿verdad? Qué bonita es, qué colores. Todo esto no se veía para nada. Cuando entramos en la casa abandonada, estaba todo pintado de blanco. Pero había papel antiguo, un papel de pared. Y sacando el papel de pared, salía todo esto tal cual. Salón, me imagino. Salón. Es muy elegante. Sí, podemos hacer conciertos. Tenemos el piano. ¿Tocas el piano? Sí, un poquito. Y mis hijos tocan el piano. Ay, que pierdo un anillo, no puedo. La casa de Benedetta sorprende por la cantidad de sillas y sofás que tiene. Me encanta. Es muy masculina, ¿no? Muy masculina. Es muy elegante. El chester. Un clásico en una vivienda. Realmente como un inglés, que son siempre tan desenfadados. Esta es otra de las piezas indispensables de un buen coleccionista de muebles. Exacto. Esto para hacer una siesta es perfecto. Bueno, y esta, que creo que es japonesa, ¿no? Es para poner en realidad en el suelo. Exacto. Porque ellos siempre comen en el suelo. Ahora le falta un poco de sake y una queiza. Bueno, y esta... La chaise longue de los Ims, para su amigo Billy Wilder, que quería hacer unas siestas cortas. Entonces, cuando le caía el brazo, ya se despertaba y perfecto, se acababa la siesta. De verdad, esta es la historia real. De verdad, esta es la historia. Qué gracioso. Y es verdad que te cae el brazo si te duermes. Voy a ponérmela, mira. Ah, también. Chic, ¿no? Sí, muy chic. Otro de mis modelos favoritos. Uno se siente muy como con mando en esta silla. Y ahora voy a meditar. Esta es una cama de la India. Los indios se quedan así sentados como estás tú en ese momento y lo usan para todo. Para dormir, para estar de día. Y aquí se acaba la casa. No, aquí hay otra habitación. Una habitación secreta detrás de esta pared que es una corredera realmente. Y detrás está la habitación de mi niña. Uy, entramos en un mundo adolescente. ¿Qué pone? Buenos días, princesa. Parece que te lo han puesto a propósito. Eso es un amigo de mi hija Caterina. Para hacerle un homenaje, le ha escrito buenos días, princesa, aquí donde abre la ventana. O sea, ella abre la ventana por la mañana, lo primero que ves, buenos días, princesa. Exacto. Qué romántico. Yo creo que sí. Aquí hay un mundo de hombres, se nota. Este es mi hijo. Le he dejado como su reino. El sueño de cualquier joven. Esta habitación, ¿no? Es la habitación. Una parte más íntima. Muy íntima. Muy íntima. Pero mira, como una guardiana, estoy delante de la puerta. Así controlo quién entra, quién sale, todo. Bueno, yo quiero que me enseñes la joya de Berlusconi. De Silvio Berlusconi. Mira, son un secreto de verdad. Un secreto de estado, prácticamente. Pero si quieres, te las traigo. Se trata de un anillo. Una mariposa. ¿Esta te la regaló Berlusconi? Sí, fue en unas cenas que se llama Bunga Bunga. Esto en arco, ¿eh? Pero bueno, era realmente casi como una cosa de broma y de eronía. Pero tenía muchas, muchísimas. Tenía una caja llena y a todas las mujeres de la mesa le decían, escoge, escoge. Puedes escoger uno, dos, lo que tú quieras. Entonces escogimos cada uno su anillo, cada uno sus brazaletes. Y además... Encima, esto es que le gustaste mucho. No, 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 no. Te aseguro que a todas las chicas de la mesa le hacían el mismo trato. No son ni aparentan ser de verdad y son falsísimas. Tengo que decirte la verdad, no me las puse nunca. Guau, y el vestidor es enorme. Con dos alturas. La verdad es que sí. Y es que yo no sé por qué, pero me gustan los vestidos. Entonces cuando tengo que buscar algo, tengo esto, que es el típico de los colmados catalanes. Le doy la vuelta y voy arriba a buscar alguna cosa. Pero aquí ve alguna pieza que me gusta. Este es un millaje. Tengo este, es un remake de un vestido de Fortuna. El cuello es espectacular. También. El millaje te pega. Pega demasiado a todas las arquitectas. Es una maravilla. Esto es fantástico. Es un vestido casi antiguo, ¿no? Un vintage. Largo, largo. Que cuando lo he puesto, piso el vestido siempre. Bien, bien, bien. ¿Ves? Estos son orientales ingleses. Y este es un oriental belga. Matthew Williamson. Qué bonito. Tengo alguna pieza de China de verdad, de la China tradicional. Es una bata, pero realmente es elegante. De aristócrata veneciano, claro. Sí, pero lo compré en una tienda de Shanghái muy poco aristócrata, ¿eh? ¿Y tú la utilizas para estar en casa? Mucho. Casi siempre. ¡Ah! Estos rincones tan familiares a mí me entusiasman. Aquí hemos puesto todos nuestros momentos de vida familiar. Bueno, aquí veo una foto de la boda. Creo que es de la boda. Sí, es la boda, mira. Oh, me encanta el vestido, ¿eh? ¿Quién era? Era un vestido de Gianni Versace. Aquí me han dado una honoris causa. Te voy a sentir muy orgullosa. La verdad es que me divertía mucho de tener la familia al lado. Es tan importante. Tú tuviste la desgracia de quedarte viuda muy joven. Sí, sí. Eric murió en el 2000. Fue realmente una mala broma que me hizo Eric. Eric me dejó sola, con los niños pequeños, con un estudio que estábamos empezando. Y claro, me dejó en una situación tan desesperante que me hizo sacar, yo creo, una fuerza que no conocía. Pero ahora cuando miras hacia atrás y ves que te has convertido en una arquitecta de muchísimo prestigio, te debes sentir muy orgullosa, ¿no? Orgullosa. Mira, yo creo que la vida un poco es un juego, ¿no? Casi es un sueño y hay que tomárselo así. Dicen, mira, bien, he ganado esta partida. Pero... Empezamos otra. Hay otra. Nunca se gana todo. Siempre hay que estar jugando. Esto para una italiana es el templo de la casa, me imagino. Mira, decidimos comprar la casa por esa cocina. Y te imaginas aquí que podía ser la cocina de un convento casi. Y yo me imagino siempre unas monjas aquí cocinando. Tengo una máquina de helados que me ha regalado mi mamá. Es grande, pero fundamental. Es profesional. Este jardín lo encontraste tal cual. Con estos árboles magnolios, una higuera impresionante. El único árbol original era esta higuera. Y nosotros plantamos todo el resto pensando que no crecería. Y en 20 años, bueno, estos magnolios, has visto que... Impresionante. Impresionante. Aquí me voy a quedar. Estamos en el rincón, para mí, mejor de la casa. Es espectacular. Es el lugar de relax total. Aquí había la chimenea de la casa antigua. Hemos dejado la chimenea y la hemos vuelto a poner en marcha. Agua y fuego son increíbles. Tiene que ser increíble, ¿no? Estar nadando en la piscina al lado del fuego. Es una sensación fabulosa. Fabulosa. Me encantan los muebles que tienes. Bueno, voy a probarlo. Es genial. Es como volver en los brazos de la mamá. Una mamá enorme, enorme. Son sacos, pero realmente se usan como butacas. Esto es cómodo. Esto es bastante cómodo, ¿no? Es agradable. ¿Verdad? Me gustaba aquí que fuera como estar en la selva. Estamos dentro de casas del casco antiguo de Barcelona. Se crea un microclima que es como tropical. En el cine tenemos un proyector y puedes proyectar alguna película y estar todos juntos. Sí, sí. ¡Alucinante! Y este es mi ranking de la casa de Benedetta Tagliabue. Empezamos con la estufa armario. Un divertido e ingenioso juego decorativo. Las sillas. Me encanta la gran variedad de sillas de esta casa. Para leer, meditar o echarse la siesta. Elijan su modelo favorito. La mezcla de lo antiguo y lo moderno. Esta casa es todo un ejemplo de cómo integrar restos históricos en una vivienda. La habitación estudio. El colorido de las paredes es realmente sobrecogedor. Un viaje al pasado. Y mi rincón preferido de la casa. La piscina. Fuego, agua, cine. Y todo en pleno centro de Barcelona. He perdido mi anillo. Yo te lo vuelvo a entregar. Ahora ya casi nos comprometemos. Casi, casi. Después de Berlusconi. Ah, sí. Espero ser un poco más guapo.